¡Vamos! Fue un carro de colección y fue un carro como estos que tenemos acá. A raíz de ese carro comenzó toda una historia de vida con respecto a hacer colección de este hobby que es de los carros. Tengo carros que me fueron regalando a lo largo de mi vida, mi papá, mi mamá, en los cumpleaños. Yo siempre, una de las cosas que quería siempre en los cumpleaños era que me regalaran carritos de cualquier índole. Y en este momento cuento con más de 1.500 carritos de colección. Ya ha pasado el tiempo, entonces siempre dentro de las cosas que yo añoraba era tener carros. Pero los carros no en mi estilo competición ni nada de esa cuestión, sino tenerlos bien cuidaditos y carros que representen una historia. El primer carro, este es un Jeep CJ5 modelo 1971. El carro está completamente original. Ahorita estuve la semana hace 15 días en una feria en Bogotá y fue el carro mejor premiado dentro de la categoría que correspondía a él del CJ, de los CJ, porque los otros son los que conozcan esto, los otros son los wheels. También tengo este Volkswagen, un Volkswagen Scarabajo del año de 1969. Cuando yo comencé a arreglar el Volkswagen, tenía una novia en ese entonces y mi novia me dijo, o es el carro o soy yo. Y todavía tengo el carro. Así se vuelve el amor por esto. Eso es lo que le gusta a uno. O sea, la cuestión es salir uno en su carro, ver que el carro funciona, ver que la gente se lo admira. Porque esa admiración, es decir, uno puede salir en un carro sin que la gente le diga está muy bonito, le pitan. Carros que se vuelven juguetes, vuelvo y repito. Y pues nada, decirle a todos que los que quieran y necesiten y con mucho gusto yo les pueda colaborar y meterlos en este hobby, pues con el mayor de los gustos.